Buenos días, buenos días, buenos días mis queridos espartanos y espartanas de las máquinas de coser cómo les va, cómo andan, día hermoso por acá, sol radiante, está fresquito pero nada del otro mundo, así que va a haber que ponerse a trabajar me taparon de trabajo, así que bueno, tenemos acá un lote de máquinas prontas, llegó esa panabox, llegó esa doble, triple arrastre, doble aguja llegó una patente elástica ahí atrás, llegó esta, zig zag, termo y mate como no puede ser de otra manera si tengo relajo, es mi don, así que bueno, voy a empezar con con la panabox, bueno, esta máquina está mal el regulador de puntada ya les muestro el engranaje, ya le avisé a la persona que está para romperse ven color caramelo, eso está para romperse ven que se mueve eso que está ahí abajo ven que se mueve, eso es porque está mal lo vemos también acá en los dientes ven el recorrido que tiene pega atrás bueno, hay que desarmar primero lo que yo hago, tal vez esté bien, tal vez esté mal es ver si puedo determinar por qué pasó esto normalmente esto pasa porque se sale esto de su posición y lo empiezan a girar, a girar, a girar y hasta que se zafa lo voy a mirar esto está sano, tiene esta patita ahí que está sana voy a hacer bueno, a ver si podría pintar acá un poco voy a observar acá arriba no logro ver los tornillos estos tornillos que están acá abajo estos tornillos que están acá abajo que tienen a ver acá tiene un enganche que engancha esta patita y está afuera y está afuera de ese enganche así que lo que voy a hacer voy a voy a ver si lo puedo enganchar sí, sin desarmar nada acá adelante vamos a ver es raro que se salga eso a no ser que lo toquen voy a sacar el demanador puedo a la flama bueno parece que no puedo bueno a ver si puedo mostrar a ver a ver ahí ahí esta chapa tiene una trabita no se logra ver y allá adelante a la izquierda tiene un enganche ahí va esa trabita se salió del lugar y por eso pasó lo que pasó qué voy a hacer voy a sacar estos dos tornillos voy a levantar la pieza y lo voy a calzar en la trabita y dios proveerá bueno y muchas veces yo digo cuando di cursos de máquinas de coser yo explico el funcionamiento pero hay cosas que lo tienen que ver ustedes este tipo de cosas tienen que saber que va ahí o buscarle buscarle la solución voy a ver si puedo se me cayeron los lentes que bien ahora que voy a hacer voy a levantar esta pieza voy a hacer voy a levantar esta pieza voy a correr la pieza esta para atrás voy a levantar esto hasta poder calzarlo ahí lo calcé y ahora la aprieto y vuelvo a armar esto esto es un ajuste también muy bien eh será posible che? este está en el lugar este está en el lugar este está en el lugar bueno acá vemos un síntoma yo le aprieto el botón y debería ir para atrás y no va para atrás es porque esto lo aflojaron tal cual dije o no tiene tuerca bueno bueno voy a tener que desarmar acá hay algo que no está bien pucha bueno bueno voy a tener que desarmar ahora cuando desarme este resorte que ven acá tengo que empujarlo hacia adelante para poder sacar la araña les digo porque no lo van a ver voy a sacar la araña a ver que pasa antes voy a trancar esto ahí ah que no se a ver vamos por parte bueno ahí creo que se va a ver mejor voy a sacar esto si ella quiere ahí salió un seguro el otro voy a ver si puedo sacar la pieza de acá porque da trabajo y no queremos pasar para abajo ahí lo liberé ahí lo liberé le hago fuerza en ese resorte hacia adelante y le doy para el lado del ojal a la palanca hasta que haga ahí salió bueno voy a voy a a ver que está pasando ahí viene, ahí viene, ahí viene ahí viene ahí viene sin embargo esto está bien che voy a desarmar le falta el resorte le falta el resorte a esto acá está la tuerca y acá adentro lleva un resorte que no lo tiene vamos a colocar lleva este resorte esto va acá así después va esto hay que tener cuidado con la tuerca que no se nos salga ahí fue, ahí fue, ahí fue, listo ahora voy a armar esto ya que lo tengo acá afuera van a entender ahora a lo que me refería que se había zafado ven esa tetita que tiene ahí calza la chapa que está ahí atrás ahora cuando lo calce se van a dar cuenta bueno ahí lo tengo presentado para ponerlo lo ubicamos que quede en su posición no que quede así que entre ahí está en su posición y en ese momento lo llevamos al 5 en ese momento le damos al mismo resorte que le dimos hoy hacia adelante y ahí lo llevamos al 5 hasta que haga clac ahí ya hizo clac se me salió quedó mal puesto ahí fue ahí fue vieron bueno ahora voy a ver si puedo ver como quedó esto el regulador de puntada vamos a apretar los tornillos ahí está le voy a sacar la traba ahí transporta bien hacia atrás pongo el traque transporta hacia adelante lo pongo en cero bueno ahí ya esto estaría bueno ahí ya esto estaría bueno vamos a lubricar todo y esto ya estaría pronto un poquito duro pero está un poquito duro pero está vino así no capaz que lo dejo un poquito más suave vamos a ver vamos a ver bueno ahora hay que lubricar todo y probar va para ahí bueno ustedes no se hacen una idea del trabajo que pasé con este regulador me llevó más trabajo que arreglar todo lo demás esto que es el que abre los platillos abría demasiado este y bueno ahora vamos a probarlo a ver que pasa bueno incluso le iba a cambiar el tirahilo le hice un montón de cositas ahí vamos a probarla ahí salió bueno bueno ahí encontré un pedacito de tela vamos a ver como cuece bien 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 bueno vamos a ver la velocidad el regulador está armado ni lo como se llama no está regulada seguramente está armado así que ahora lo que vamos a tener que hacer es regularla bueno tenemos otro problema vamos voy a ver el problema de de la puntada está salteando voy a a poner más corto el tirahilo está trabajando mucho ahí a ver si deja de saltear no está salteando bueno ahora sí voy a ver la máquina qué problema tiene el problema fundamental ya está pronto vamos a mirar el punto a ver si vemos la barra de la aguja ven la raya ven la raya ahí bueno la barra de la aguja está esta raya está en su posición más baja está bien y cuando sube hasta que se enfrente la segunda raya tiene que estar la punta de la lanzadera contra la aguja y ven dónde está está trazada vamos a ponerla a punto bueno me pongo a mirar acá más al detalle porque hay que mirar al detalle y vemos esa aguja está mal hecha a ver si la podemos mostrar acá la voy a sacar ven ahí el rebaje y ven que la carachata está acá está hecha al revés la ranura esta larga tendría que ir para el otro lado está hecha al revés bueno ven las agujas de mala calidad ya la puse a punto y cuando la voy a enhebrar me doy cuenta de esto bueno acá tenemos una aguja que está bien hecha el rebaje para el lado de la carachata y del otro lado la ranura larga vamos a probar bueno ahí no se va a ver mucho porque esto va a vibrar para todos lados pero vamos a ver si podemos probarla vamos a coser al revés ahí cosió ahí cosió ahí cosió bueno ahí vemos vamos a ver la costura está cosiendo bien pero saltea del lado izquierdo está puesta a punto como va entonces que le digo al dueño señor la máquina está a punto como va pero no cose llévesela porque el fabricante dice que va no cuando me hace este salteo de este lado tengo la posibilidad de poder inclinar llevar un poquito más atrás la lanzadera para que no me salte del lado derecho ahora si me saltea del lado izquierdo la podría adelantar tengo un margen que es lo que voy a hacer ahora bueno tengo que darle más lazo al lado izquierdo ¿verdad? entonces aflojo este tornillo que está aflojo se ve que lo dejé a punto y ahí aflojo este otro y corro la lanzadera para allá la atraso un poquito esto está mal y ahora la pruebo a ver que acontece ahí cosió ahí cosió coso despacio porque me vibra la cámara la agarro con la mano ¿vieron? no respeté el punto que estaba de fábrica por algún lado tenemos que empezar a ver abajo está bastante bien un poquito flojo apretamos acá bueno y ahora voy a ver cómo quedó la parte del botón esto está en download anda bien pero como estoy seguro que está bien me voy a otro lado voy a dar una puntada por darla para que no me quede tirante el hilo y ahí me voy a ojales ahí y ahí piso voy a cortar ese hito que me quedó ahí el paso 2 no lo hago voy a hacer el paso 3 está bien hace el mismo tamaño hacia atrás que hacia adelante bien hicimos las pruebas correspondientes la máquina está dentro de los parámetros normales fuá que disparate bueno este botón tiene un topecito acá atrás y acá adentro si está me parece que está roto vamos a ver tiene un topecito entonces cuando nosotros lo ponemos con esto con el cero para arriba porque el ojal ya está regulado a ver qué pasa bueno cero es posición normal pero a veces nos ponemos a coser y algún material se estira y para evitar eso para evitar que para atrás o para adelante haga una puntada más larga o menor si observan acá tiene rayitas separadas y acá tiene rayitas juntitas o sea que si los giramos hacia un lado hace tope hace puntada más chiquita y si los giramos al revés hace tope hace puntada más larga es para regular el tamaño de las puntadas en el ojal de más no se usa bueno esto ya está pronto voy a poner la tapa vamos a limpiar y seguiremos voy a ver si agarro la patente elástica aunque ya está bueno hasta luego hasta luego